y ya está aquí doña roxana holga entonces ella tiene que ser ella tiene que ser moco yo por eso niña holga yo lo comía pero estaba chiquita y esto es mario que un día lo comía un chiquito tiene que comer moco dicen uno ya no se acuerda cuando crece pero otra gente le dice es bueno, fue salado saladito lo puedes comer holga lo puedes comer no, me lo comía pero te acordás como era el saborcito no, yo eso nunca lo iba hecho el sabor sí yo le voy a preguntar a la mamá ella lo puede contar la verdad es que cuando esta chiquito yo le quiero preguntar a Roxana como que ella se siente ahorita de que pasa casi sola en casa porque yo siento que ella pues ya tiene cuatro hijos igual que mi persona y uno a veces se ha rebuscado si la verdad preguntarle que y yo siento que ella se preocupa mucho porque la salud de los hijos es lo primero que uno puede tiene que pensar correcto bueno pues yo me siento bueno me siento triste por una parte verdad porque por esa enfermedad que anda verdad pero primeramente Dios que que ya va a parar todo eso y ya no va a seguir causando daños primeramente Dios que la fe que tenemos nosotros así es y pues yo aquí en la casa me salgo aquí estoy con mis niños con mi gato ay mary mary no le da batería aquí nos mantenemos ah pues bien ah mary es solo queriendo salir verdad no pues aquí nos mantenemos barriendo jalando agua lavando trastes eso es lo bueno pero le ayuda a mary si ah bueno a mary le digo yo ahorita le digo yo que usted me esta ayudando me va a dejar mañana ya cuando empiecen a a trabajar ustedes todos los días le digo yo todos los días si me va a dejar bien amañada le digo yo porque pues si el me ayuda si no eso es lo bueno eso es lo bueno que ustedes se ayuden entre uno al otro porque yo siento que eso es lo mas bonito bueno yo en casa la que me ayuda es Holga y los varones pensé que a veces los pongo un poco que no estén solo porque ahorita pues como saben que se han suspendido las clases mas grandes si está haciendo deberes en casa pero en los ratos libres le digo yo pues pongamos hacer algo que hacer aquí en la casa que oficios sobra porque la verdad uno siempre tiene que hacer en la casa por muy humilde que ve un lugar hay mucho que hacer hay mucho trabajitos que y aprovechando que estamos en descanso digamos en verdad por lo que esta pasando pues podemos hacer lo que hacer en la casa yo creo que aquí mi señor esposa se siente feliz ahorita que me tiene a mi aquí las 24 horas 24 horas 24 horas 24 horas 24 horas una cosa creo que pues quizás solo porque esta pasando esto lo tiene en casa no 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 ella que diga la verdad que diga ella la verdad que diga ella la verdad es algo muy bonita así Roxana tiene tiempo para convivir con Manry y pues como dice Manry ese uno se va a trabajar todo el día pues este deja solo a la esposa y a los hijos pero ahorita yo creo que estamos recompensando el tiempo que hemos dejado solo a los hijos por lo menos yo paso casi solo en casa porque como uno pues ahí también hay que demostrar el amor a los hijos para que ellos se sientan pues protegidos y y este platicarles la situación que está pasando porque a veces a veces no ven las noticias no las entienden uno les explique bien la situación como está y que que hay que hacer para prevenir esa enfermedad a los niños no les gusta andar saliendo solo diversión para ellos para ellos es como algo que como que no entienden mucho las cosas están pasando pero ellos están igual o sea es exactamente yo pues ahorita no van a decir bueno y esto va a ver porque dicen esto y esto pero uno les hace ver ahí y les explica que es la situación así es así es siempre pues ahí como decimos platicando de los que hacer en la casa pues hay que tomar en cuenta de que uno uno de hombre pues más que todo hay trabajitos que por lo menos por lo menos a mí lavar tránsme pues mi foto pero esto tiene que ir haciendo tiene que ir a Rosana porque yo sé que ella tiene otras cosas más que hacer lo que sí me gusta también hacer es lavar a veces mi ropa mis pistas así más pequeñas más suaves más suaves y eso le ayudo yo también a ella sí no como me dice ella pues la verdad me dice yo me siento pues dichosa de tener una esposa así como usted gracias usted dice eso ya es él solo está en el lugar porque no le queda no pero pero se puede ver la felicidad que ella muestra en la sonrisa sí se puede ver la felicidad si no usted qué tal está esa cuarta de algo chistoso no le vuelo las alas a madre es positiva Olga no me alegra madre de que pasen bien que me confundido porque a veces uno con todo el dolor del corazón pues deja a los hijos para irse a trabajar por ejemplo yo pues no siempre he sido madre y padre en la casa pues a veces irme todo el día y regresar a veces ya en la noche ya ya no sé qué porque uno todo el día no los ve y ellos ya cuando regresan están dormidos no no y anda pensando no vaya a poner a uno que estará haciendo puede haber algún peligro porque recuérdense que los niños son inquietos traviesos tienen de todo hacen de todo ajá entonces es lógico que una madre ande preocupada pues así es pensando y que mi hijo que no se quede se va a caer se puede voltear como ellos se suben a los palos y a los ocotes ay tío si ellos son son puros cabritos una desgracia puede suceder de un momento a un no 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 eran video de esos que hace el patato que usted irá mirá lo que se puede la haya caído Y te ha resurado las cañas otra vez, pobre, y el gran tromponero, pues. Y la mascarilla de acá, sí, señor. Y acá sí está, señor. Y acá sí está, la primera. Ojalá los quede la boca, ¿no? Porque los hacemos algo bocón. Yo voy bocón, pero me va a quedar real. ¡Ah, es más grande! Bonito que no está. Aquí puede ser para sus hijos también. Para todos, digo. Y se ve que les han calado bien bonita. ¡Clarita! Es que ahí lo bueno es la lamentada mentalidad. No, pues es que eso es lo que tienen, inteligencia. Ya estoy pensando, ya me ocurrió la idea ahorita. Siempre voy a ir que me haga un bóxer. De una tela suavecita, así, delgadita. Así que no. Mami, pero no le sirve porque este es muy caliente. No le hagas así, hija. Es para andar todos caldados. ¡Ah, sí! Imagina, él no le va a costurar a mí. Yo decía que sí. Se podía, o sea, sí se puede. Vamos, Olga. Vamos, Olga. Va a andar igual a aquel que te conté. Sí, porque yo aquí le estaba tomando la medida. Él le va a tomar el trabajo en tu hija. No, aquí voy a poner una cosilla para llamar detrás. Ajá. Ajá. ¿Vas? ¿Vas? Sí. Pero yo, como la mía, la quedo diferente. Ah, ah, ah. Tu abuela ha sido polo para ponérmelo aquí. Ah, con eso. Ajá. Esa le cabe a mi mami. Sí le queda. Pónerle como el que te conté algo. Bien, le queda a vos. Ya te la voy a poner bien. Amame, le queda. No, pero bien. Algo chiquita te queda. Chiquita. No, la tira le queda. Entonces no le hacemos eso. En las orillitas. No, porque le hacen otro. Esto, esto. Ah, acá no. Reduce. Quiero ver. Sí, vaya, esa le queda. Esa le queda más a la medida ahí. Entonces la vamos a ver también. Esta le puede quedar como a Teban. La boquita, tío. No, pero por la nariz no le dejaba. Bueno, que la deja más afuera. No, chaval. Bueno, pues allá los amigos. ¡Y ya! ¡Ya! 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 Un aplauso. Un aplauso. Y para nosotros es un gusto. Ver venir aquí. Donde la familia. Porque la verdad, este... Como Marry había hecho casi todos los oficios. Por eso ahí nos le ayudamos a hacer oficios. Entonces pues Rosana nos... Nos quería mostrar cómo le trabaja la máquina. Así que gracias, amigos. Y si quieren, pues... Les llevaremos muchos más videos de los que nosotros siempre vamos a andar haciendo este día. Así que nos veremos hasta el próximo. Próximo. Próximo.